La pandemia del COVID-19 ha intensificado la manera en que las sociedades valoran la salud. Nunca habíamos sido tan plenamente conscientes de las medidas adoptadas por los gobiernos para proteger nuestra salud y bienestar. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los conocimientos y las experiencias de las personas no son tomadas en cuenta en las decisiones del gobierno. Los gobiernos deben realizar esfuerzos específicos para cambiar esta situación. Amplificar las voces de las personas en la elaboración de políticas sanitarias utilizando espacios participativos en los procesos de toma de decisiones es el camino a seguir. Diseñados apropiadamente y utilizados de manera sistemática, estos espacios pueden ser potencialmente transformadores y convertirse en herramientas poderosas para políticas más receptivas y aplicables. Los gobiernos pueden interactuar de diversas maneras con la población para recoger sus necesidades. Mecanismos tales como foros abiertos, jurados ciudadanos, reuniones consultivas y comités sanitarios de distrito con un número fijo de escaños para grupos cívicos y comunitarios son sólo métodos de participación. Con frecuencia faltan recursos y capacidades gubernamentales para gestionar eficazmente esos espacios. El manual de la OMS sobre la participación social para la CSU ofrece orientación práctica para ayudar a los responsables políticos a interactuar con la población mediante la creación, el fortalecimiento y el mantenimiento de los espacios de participación. Los responsables políticos deben aprender a diseñar espacios que empoderen a las personas y permitan que se expresen con franqueza. En el manual se exponen varios ejemplos extraídos de las experiencias de los países sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, definir criterios claros para seleccionar a los participantes. Ser explícito sobre las funciones y el valor añadido que cada participante aporta al análisis de políticas. Comunicar las funciones y los manatos de forma transparente a todos los participantes. Una comunicación transparente da legitimidad a cada participante y valora las aportaciones por igual. Esto es especialmente importante para los grupos comunitarios y de la sociedad civil. Los actores más influyentes como la academia, los médicos y los agentes gubernamentales obtienen su legitimidad de sus posiciones profesionales o de su posición en la sociedad. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo específico para dar legitimidad a aquellos cuyas voces son generalmente menos escuchadas. Llegó el momento de invertir en la participación social. Llegó el momento de avanzar hacia la participación regular, sistemática de la sociedad civil en los procesos decisorios relativos a la salud. Llegó el momento de forjar un sistema de salud que pertenezca a las personas y atienda las necesidades de las personas de modo que nadie se quede atrás.